Hermano Puertas, mi esposo me fue infiel, se está divorciando de mí y se fue de la casa con otra mujer. ¿Será que yo me puedo volver a casar? Por supuesto que sí, no tienes por qué llevar el pecado de otro. Si él pecó, se apartó de ti, ya en el corazón está lejos de ti. Así como el pueblo de Israel, que estando en el monte Sinaí, ellos en su corazón se apartaron de Dios. Y ellos querían nombrar un capitán para que los devolviera hacia Egipto. Cuando la persona va a salir, se asoma. El que se asoma es porque quiere irse. Y la Biblia dice que si el infiel se aparta, que se aparte. Porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. El Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede hacer.